Hola, hace mucho que no nos veíamos por aquí, ¿verdad? Bueno, este video iba a ser como un preguntas y respuestas que ustedes me mandaron en Instagram, pero viendo que me tardé, pues las preguntas se borraron y ahora solamente voy a dar explicaciones de lo que está pasando en el canal y conmigo. Así que vamos a empezar, vamos a dejarles un gameplay, y cuando digo vamos a dejarles, voy a dejarles porque nadie merita mis videos, voy a dejarles un gameplay de fondo, como el típico video de preguntas y respuestas, para que tengan algo de fondo y me presten atención a mi voz. Primero que nada, ¿qué está pasando con el canal? Porque simplemente en este año solamente has subido 6 videos, 7 contando este, claro está. La respuesta de todo esto es que a finales del 2021, mi canal no estaba en su mejor momento de visitas y obviamente ya saben que uno gana dinero de esto. Y pues yo necesito mantener algunas necesidades mías, no es que yo mantenga todo, pero necesito mantener algunas necesidades y obviamente tuve que meterme a trabajar. A principios de este año empecé a trabajar a full, todos los días, solamente descanso fines de semana, pero los fines de semana hay veces que simplemente estoy cansado. No es un trabajo ardo, la verdad, no es un trabajo ardo, pero el hacer videos es hacer guión, miniatura y luego editarlos. Y yo hago todo eso y ya saben cómo me gusta editar los videos, que la miniatura y me canso, la verdad, me canso. Y también un factor muy importante es que el tema de qué hablar. Si ha habido algunos temas que me hubiera gustado subir hace algunos días, como por ejemplo las noticias de los actores de voz de Dragon Ball Super, la nueva voz de Gohan, pero lamentablemente las noticias normalmente salen en la mañana y en la mañana yo me encuentro trabajando. Y a la hora en donde yo organice un guión, haga la miniatura, edite el video, aunque sea por más mínimo, ya es de noche y la noticia ya habrá salido y todos ya la habrán subido y compartido. Que no está mal compartirla después, pero ya obviamente el video nacería como muerto, no habría caso subir si todos ya la subieron. Es por eso que no hice noticia de eso y también de otras noticias que han salido y que me hubieran gustado. Simplemente porque las cosas salen en la mañana y yo me encuentro trabajando. No me da tiempo, el único tiempo disponible es el fin de semana y también las tardes de cada día de la semana. Pero obviamente en la tarde la ocupo para estar un rato con mi novia. Pero cuando regreso ya es de noche, tengo obviamente que comer algo, tengo que cenar, lo que sea, y hasta que termine se me dan las 11, 10, 12 de la noche. También es por eso que para las personas que me siguen en Twitch, los directos los hago muy tarde, porque es que literalmente a esa hora me desocupo, a esa hora yo ya estoy libre, yo ya estoy para estar de chill en directo, pero también no he hecho varios directos porque ya es una hora que todos están durmiendo o descansando, porque no es sano para todas las personas quedarse una, dos horas a las 10, 12 de la noche. Nadie te ve, nadie te ve, literalmente, a no ser que seas de Españita y te despiertes muy temprano, pero nadie te ve. Con el tema de los videos, como ya lo dije, estoy trabajando. Cuando termina mi día yo solamente quiero jugar un rato y hay veces que hasta estoy tan cansado que solamente quiero dormir, pero no me dan ganas de escribir un guión, no me dan ganas de grabarlo. También, bueno, grabarlo sí me dan a veces ganas, solamente que es las 12 de la noche. Y si me pongo a grabar como estoy grabando así, ¿a quién no voy a despertar? También ni modo que les traiga videos de Hola a todos, sean bienvenidos a una... No, tampoco no. Eso tampoco hay que subirlo. Yo quiero subir con ánimo. Y venga, vámonos con el ruido de la mañana porque me cago en todo. Bueno, y como acaban de escuchar, hay ruidos de la mañana de motos, carros pasando. Y es que tampoco me gusta grabar en la mañana. Venga, otro, otro, por favor, otro, gracias. Tampoco es que me gusta grabar en la mañana por este tipo de temas. También porque en donde, ya saben, mi cuarto es un infierno en la mañana. Es mucho calor. Yo antes grababa a las 8, 9 de la noche. Pero ahora mismo no, es un infierno. Es un infierno. Odio el verano, maldita sea. También por eso no se me antoja venir a la mañana a grabar. Ahorita mismo estoy haciendo un sacrificio en grabar esto porque está haciendo mucho calor. Solamente podría grabar cosas pequeñas. También por eso no puedo editar tanto porque si no, mi computadora con el calor encima puede que se eche a perder el procesador de un sobrecalentamiento. Y es un show todo el tema del calor. Pero más que nada, el único tiempo que puedo hacer algo para el canal es en la noche. Pero lamentablemente, al ser en la noche, yo en la tarde noche estoy con mi novia y ya llego y me desocupo muy, muy tarde. Y además, no me da tiempo. Y venga, otro, otro. Gracias, gracias por el ruido. Esto no lo voy a cortar. Gracias por el ruido. En la noche no puedo grabar cosas. Y también hay que hablar del tema de qué subir a este canal. Lo había intentado con Mukushiroku no Junkishi. Pero la verdad, ya hay muchos canales de Nanatsu que se dedicaron a esto y les está yendo demasiadamente bien. Me alegro por ellos. Lamentablemente, siento que algunos de ellos sí se están enfocando lo mismo de puro Mukushiroku y puede que le pase lo mismo que a todos nosotros que nos enfocamos en Nanatsu. Pero es que la verdad, sí rentaba hacer videos de eso. Pero ahora, pues, lo que me renta a mí son dar noticias o cosas así como lo que subí del doblaje. Lo malo de todo esto es que tienes que juntar demasiada información y decirla correctamente bien. Porque es más un video informativo. Pero es mucho, mucho trabajo hacer un guión para ese tipo de videos. Yo diría hacer un video, unos videos más tranquilos. Pero ya últimamente YouTube o las personas están buscando más cosas interesantes. Y también en el tema de la edición de los videos, ya la gente, o una de dos. A la gente le gusta ver cosas súper, súper mega editadas y con un gran guión. Pero otra parte, la gente le gusta ver un video con un guión muy bien estructurado. Pero con una edición sencilla. Así le gusta a la gente. Que no te esfuerces en un video. Y la gente, y los youtubers me dirán, me darán la razón. Mientras menos te esfuerzas en un video, te va bien. Y te sientes más o menos bien contigo mismo. ¿Por qué razón? Porque hay veces, y me ha pasado muchas veces a mí, que me esfuerzo demasiado editando los videos y con el guión. Y el video le va mal. Y hay veces que solamente me pongo a hablar y pongo algo de fondo y le va bien. ¿Me siento bien? Sí, porque le fue bien al video. ¿Me siento mal? Porque no es el video que me gustaría haber subido a mi canal. Pero a la gente le está gustando un video simple. ¿Qué podría hacer yo? No tengo ni idea. Me gustaría que hubiera gente que me ayudara con los guiones. Yo en un futuro siento que a lo mejor me puedo dedicar a ser un editor. Cuando termine de trabajar, porque trabajo por un año. Cuando termine de trabajar, podría trabajar siendo editor de alguien. Alguien, supongo que ya habrán visto cómo es mi edición. O tal vez editar para otra persona. Y este canal dejarlo morir. O hacer un contenido mucho más sencillo de anime. O de noticias. Pero necesito un equipo para reunir toda la información. No sé qué hacer la verdad con el canal. Yo tengo mis ideas. Pero ahora mismo lo que me falta es tiempo. Y cuando se me acaben las ideas. Ahí sí no sé qué podré hacer con este canal. Eso es lo que ha estado sucediendo con el canal de Jaxpeak. No sé si sea lo mejor. Ya lo he intentado. En cambiar de contenido. En subir otras cosas. Pero la gente ha estado cambiando en YouTube. Todos hemos cambiado. Y no tengo ni idea de qué hacer. Solamente me quedan ahorita hacer directos. Y hacer uno que otro video que se me venga a la mente. Pero cuando se me dé el tiempo para hacer este tipo de videos. Pueden pasar meses. Y simplemente no le irá tan bien. Porque si he estado notando que mucha gente se ha estado desuscribiendo del canal. Y me alegro porque así pueden no estar acumulando aquí la suscripción. Pueden ir conociendo otros canales grandiosos. Me alegro de que la gente... Pues es normal que la gente se desuscriba. Para que si no te gusta un contenido. Para que vas a estar ahí. Pero eso es lo que ha estado sucediendo con el canal. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por seguirme apoyando y apoyando en este canal. Trataré de seguir subiendo contenido. A lo mejor ya no tan seguido. Y estar atento a cualquier noticia que suba a mi Twitter. Ahí estoy muy activo. A mi Instagram también. Y a la comunidad de YouTube. Ahí puede que suba alguna cosita de alguna actualización. Que se me ocurra para intentar seguir en YouTube. Espero que les haya gustado este video. Dejen su like. Y suscríbanse para más contenido de... La verdad no lo sé. Nos vemos hasta un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!